¡Muchísimas gracias por continuar con nosotros! Ya estamos de regreso en este Marte de Celebrijes y tenemos muchísima información para usted, público querido, por lo cual lo invito a que usted nos haga alguna llamada o pues nada más para que tenga usted el número, está para servirle estas líneas telefónicas, es el 205-6300. También usted nos puede contactar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo en el Twitter, lo puede hacer, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM, también nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de Internet es www.mvmtelevisión.com y la repetición, Gustavo. Es correcto, en punto de las 0030 horas y a las 7 de la mañana puede disfrutar este gran programa de lunes a viernes, así es que, de lo que usted guste, lunes, Guerreros de Oaxaca, martes, martes de alebrije, miércoles, básquetbol, Panteras del Valle, jueves, lo mejor del deporte nacional, internacional y deporte local, y viernes, viernes, de los... De los bloopers, de estos bochornosos bloopers, que aunque no haga frío, pues nos da un calor de la pura vergüenza que nos da el público querido, pero bueno, ¿qué les parece si continuamos? ¿De qué te ríes, Gustavo? Cuéntame, ¿de qué te ríes? Es que hoy es martes de alebrije. Bueno, Isaac aquí, Isaac, nuestro camarógrafo, bueno, mejor de eso le hacemos bullying a nuestro amigo Isaac, y mandamos a esta siguiente información, que nos da muchísimo gusto, de que Ricardo Rayas, el técnico de alebrijes de Oaxaca, también estuvo aquí en el estudio, vamos a recordarlo. Muchísimas gracias, Ricardo Rayas, director técnico de alebrijes de Oaxaca, bienvenido, muchísimas gracias por estar en este gran programa de Martes de Alebrijes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer de verdad tenerlo acá en el estudio, y bueno, pues vamos con las preguntas, digo, son tranquilas, no es nada, ya sí, como que ching, ya me van a caer encima. Se la ponen nerviosa, por favor. Las caritas son chingas. No, no, nada malo, vamos a una primer pregunta, ¿cuál es su evaluación de los primeros cuatro partidos que ha tenido el equipo de los alebrijes de Oaxaca? Bueno, pues sí, vamos por porcentaje, el 50%, dos ganados, dos perdidos, nos está costando mucho de visita, y esa es una asignatura que tenemos que atender para que el desempeño del equipo como de local sea igual que de visitante. Nosotros tenemos un estilo muy marcado de jugar, que aquí en casa se nos facilita porque logramos imponernos al adversario porque también ellos vienen precavidos, y de visita a nosotros nos cuesta porque los adversarios nos presionan, nos obligan. Regularmente nosotros después de cada partido hacemos un análisis, siempre se dice que hay que darle la vuelta a la página, pero nosotros no le damos la vuelta a la página si antes no se hablan las cosas, si no nos ponemos de acuerdo. Yo soy un entrenador que platica mucho con ellos, yo siempre les he comentado que en las dificultades la gente que quiere crecer sale lo mejor de esa gente, entonces lo que más nos conviene a nosotros es enfrentar todas las dificultades que se nos presenten. Nosotros reforzamos la parte de la defensa, la defensa central, nosotros tenemos cinco defensas centrales, entonces la intención, como siempre lo he hecho aquí en el equipo, todos participan, todos tienen la oportunidad, y en esas oportunidades que ellos tienen se tienen que manifestar y tienen que aprovechar la oportunidad para ser tomados en cuenta. Bueno, la actitud de los jugadores siempre está al tope, siempre es la mejor, tengo jugadores que son ganadores, nosotros tenemos esa intención de ser un equipo protagonista en Liga, ser un equipo protagonista en Copa, vamos por buen camino, por ahí a lo mejor hoy llevamos dos partidos perdidos, pero también los adversarios cuentan, es obvio que hemos dejado de hacer algunas cosas, eso yo estoy totalmente convencido de que el camino se va a retomar, de que vamos a ser un equipo protagonista, porque para eso trabajamos, tenemos jugadores que tienen excelente futuro dentro del fútbol mexicano, y que precisamente estos partidos les van a permitir a ellos ir tomando su mejor nivel, volvernos un equipo más competitivo, ellos también van a crecer en lo profesional y como personas y al final de este torneo las satisfacciones que vamos a darnos nosotros y a la afición van a ser muchas. ¿Alguna vez usted imaginó que iba a ser entrenador? Porque usted es buen jugador. Sí, yo desgraciadamente cuando fui jugador tuve una lesión muy fuerte, yo me retiro por una lesión de rodilla y cuando uno está lesionado te empiezas a involucrar en diferentes cosas porque no tienes la posibilidad de participar y desde ese momento yo me empecé a involucrar mucho en hablar con mis compañeros, de repente los ves, las actitudes que ellos tienen, de lo que se quejan a veces sin razón y uno se muere muchas veces por participar pero desgraciadamente ya no puede y desde ese momento yo me di cuenta que mi camino era para ser entrenador no sé si soy el mejor entrenador pero de que me gusta y lo hago con pasión y mi profesión lo hago a full, a muerte. Claro, es lo importante. Perfecto. Ricardo Rayas, es un placer de verdad que hayas estado en este programa hoy martes de Alebrijes. Pues ahí están la verdad estas imágenes de la visita del técnico del entrenador del timonel Ricardo Rayas aquí en el estudio la verdad es que un tipazo nos comentó de todas sus experiencias de cómo lo ha recibido Oaxaca pero bueno ¿qué te parece si esto lo comentamos después de la siguiente información? Es correcto, bueno pues también tuvimos la oportunidad de tener a los dos grandes porteros de Alebrijes de Oaxaca Lucero Álvarez y Gerso Marín que también estuvieron en martes de Alebrijes acompáñenos a esta información. Invitadazos de lujo Gustavo como todos los martes Alebrijes. Es correcto bueno tenemos nada más y nada menos que a Lucero Álvarez Lucero Luzro de Arte portero precisamente del club Alebrijes de Oaxaca así como también está con nosotros Gerso Marín muchísimas gracias bienvenido por estar en este programa y el profe Juan Antonio Vargas bienvenidos poco a poco vamos a conocer a cada uno de ellos bueno pues nada más y nada menos que Lucero Álvarez termino portero gran actuación las que ha hecho en estos momentos estuviste lesionado que bueno que nos vas a platicar precisamente de esa parte de tu lesión y bueno y tu regreso una vez más a la cancha. por suerte me recuperé rápido bueno tuve la posibilidad de jugar y a su vez de hacerlo bien es muy motivante para uno así que ahora tranquilo a enfrentar estos dos partidos. ¿Qué tal los entrenamientos? Pues muy intensos la verdad el equipo está está trabajando muy intenso está muy comprometido porque pues aquí nos jugamos todo el terreno sabemos que es muy importante sacar los tres puntos y ya después pensar en lo que venga. Es muy difícil nosotros entendemos la responsabilidad que ustedes tienen al ser porteros al ser un guardameta a veces adquiere más responsabilidad que todo el equipo ¿están de acuerdo? Sí el centro de atención a las críticas también creo que el ser portero es con mucha responsabilidad y bueno uno lo hace chiquito y trata de hacerlo lo mejor posible pero nosotros somos conscientes de lo que estamos cubriendo que es muy grande que es el arco y bueno toda la responsabilidad cae sobre nosotros. Sí por supuesto ustedes se preparan física y mentalmente diferente al equipo porque también mentalmente en recibir los gritos del aficionado y no falta quien esté con sus reclamos ¿no? Pues la mayoría de las veces uno se acostumbra a que tienes que es un punto de vista muy distinto desde ellos se tienen que enseñar a manejar la presión tanto de afuera como de adentro entonces siempre se trata de trabajar tanto en lo físico y más en lo mental que si no estás ahora sí que al 100% te cuesta mucho tomar esa posición que es muy 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 pero muy buena ¿Cuál ha sido la preparación que han llevado estos dos porteros hasta este momento? Nosotros empezamos con la pretemporada desde el mes de mayo entonces se va manejando una etapa de lo que es al principio fuerza porque la mayoría de los trabajos de ellos son sobre fuerza y fuerza de velocidad entonces ahí vamos manejando las etapas dependiendo el tiempo que tengamos para los partidos entonces de repente son días de trabajos de fuerza trabajos de resistencia y trabajos de velocidad Alebrijes de Oaxaca y otros equipos más aún no es no no están fuera de esta liguilla estamos como que dentro de la pelea pero Alebrijes necesita ganar estos dos encuentros y esperar combinación de otros resultados algunos de ellos dos de ellos ya están dentro de la pelea para esta liguilla pero ¿qué nos puedes decir con respecto pues a la preparación que están teniendo para ganar este fin de semana? y nos estamos mentalizando que tenemos que ganar todo partido bueno dependemos de nosotros y ojalá que que este partido en casa sea muy positivo para nosotros para ir a a jugar contra Cora que va a ser fundamental ganar y bueno ahí ya ya va a estar lindo el torneo porque vamos a entrar en la liguilla y obviamente que mano a mano después nosotros nos hacemos muy fuerte bueno en recuperación sabemos que está Mario Padilla Pablo de Miranda y Orlando Pineda son los que están llevando ahorita una preparación ¿verdad? y Abel Fuentes que se quedó precisamente también fracturado del codo caray sí son cuatro lesionados de cuatro a cinco lesionados sí es un abajo muy importante los cuatro jugadores porque el plantel es corto imagínate con cuatro jugadores menos que mucho más corto pero pero lo que vamos a defender ese partido ojalá que lo lo podamos hacer bien porque es fundamental ganar este partido ¿y qué creen? que tenemos una llamada al aire muy buenas noches ¿quién habla? ¿qué tal? nadie le habla Juan Carlos Sánchez ¿qué tal Juan Carlos? es muy bien pues dinos ¿cuáles son las preguntas que quieres hacer? pues aquí para saludar a todos a todo el equipo de Navema Deportes y también para saludar aquí a los porteros de Alegría a Lucero y a Gerson bueno mi pregunta es para los dos si ustedes hubieran jugado en Europa ¿en qué equipo les hubiera gustado jugar? a ver no pues la verdad en lo personal a mí me gustaría jugar en el Barcelona creo que es un un equipo muy grande y aparte de de todo le gusta salir jugando y en sus líneas siempre maneja la posición de la pelota a mí me encantaría jugar en ese equipo ¿cuál? buenas noches ¿cómo andás? bien bien a mí siempre me gustó de chiquito Liverpool y bueno después de que fue Luis Suárez obviamente uno se hace más hincha pero siempre me gustó Liverpool y ahora que se fue un compañero obviamente lo sigo siguiendo a Liverpool no pues qué padre pues pues gracias por responder mi pregunta y pues ojalá nos sigan dando muchas alegrías en Oaxaca y que pues sigan aquí en Oaxaca los alebrijes ¿qué hicieron ahora sí que en este lapso de pues el rato libre que tuvieron antes de regresar a los emprendimientos? yo me fui con mi familia a Cuernavaca a conocer que había ido a jugar contra Zacatepec y la verdad me pareció muy lindo porque hace calor más calor que acá y bueno ya había ido a Huatulco ya conocí las playas de acá y bueno fui con la familia a Cuernavaca perfecto por favor no pues yo me quedé aquí en Oaxaca mi familia viene de León Guanajuato entonces estamos aquí y estamos disfrutando te estoy llevando a conocer fuimos al Tuli a Montalbano y todas son las partes que hemos ido a visitar excelente muy bien yo aquí me quedé en la ciudad de Oaxaca la verdad para mí bueno hemos tenido viajes muy largos y aproveché este descanso pues para relajarnos ahí un asado con algunos compañeros y amigos y pues nada bien relajaditos como debe de ser y en convivencia con los compañeros exactamente una con los compañeros con la familia y bueno salió de viaje así es que pues bien concentrados ahora ya recalcamos lo que lo que hemos estado diciendo durante el programa el equipo estaba muy metido nosotros sabemos que que está en nosotros el calificar y el sábado nos vamos a jugar todo excelente entrevista con estos dos jugadores y continuamos vámonos a nuestro corte después del corte continuamos con más de Martes Alebrijes acompañenos